... Captada en cámara quedó Mariela Castro mientras se comía una langosta en Cuba, un manjar prohibido para la mayoría de los cubanos. La hija del dictador Raúl Castro fue fotografiada mientras disfrutaba un almuerzo en La Habana en compañía de la diputada transexual española Carla Antonelli y la cantante Pastora Soler. Por cierto, Pastora Soler tenía programado un concierto aquí en Miami, en el Teatro VIP, pero fue cancelado por el promotor del evento a raíz de la publicación de esas fotografías.